Sí, seguimos acá en la sabana africana del Buinso. De a poco se han ido acercando diferentes animales. Ya pasó la hora del desayuno. Así que de a poquito se han ido acercando, perdiendo ahí la vergüenza. Y han estado acá junto a nosotros para poder conocerlos y para poder también saber qué es lo que hacen durante esta mañana. Les decíamos más temprano, a las 8 más o menos, empiezan su día a recorrer el lugar a una especie de ejercicio que realizan durante las mañanas. Y estábamos precisamente con el director de Buinso, Ignacio Hidalzaga, que nos entregaba detalles respecto a la rutina de los animales. Y otra cosa también importante que queríamos mencionarles y que tiene que ver con cómo ha afectado también la cuarentena, la pandemia en este parque. Porque ellos tienen que seguir funcionando, tienen que seguir alimentando a los animales. Y es precisamente lo que queremos preguntarles, Ignacio. Lo tomamos nuevamente en contacto con usted para que nos siga contando cómo han llevado adelante estos meses respecto a este tema. Por ejemplo, la alimentación de los animales, del funcionamiento, del mantenimiento del parque. Mira, piensa, las imágenes que ustedes ven podrían parecerles simples. Dice, oh, qué lindos los burros. Lo que tenemos frente son anoburros de Somalía. Son una especie que está prácticamente extinta en la naturaleza. Tuvimos el honor de recibir hace ya tres años dos hembras desde Francia y el macho, posteriormente de República Checa. Y somos parte de un programa mundial de reproducción de esta especie. Ya tenemos dos crías, las dos primeras hembras, que tenemos la seguridad que en algún minuto van a volver a la naturaleza. La idea es reintegrarla a sus lugares de origen donde desaparecieron porque simplemente se las comieron, porque simplemente se las empezaron a mezclar con burros de otra especie. Lo que dice que esta especie tan magnífica, mira las patas que tienen con esas marcas que le hacen parecer una cebra. Habla de la importancia de estos animales al cuidado del ser humano. O sea, los zoológicos hoy día nos hemos transformado en verdaderas arcas de Noé. Somos los responsables de la mantención de muchas especies que están desapareciendo. Somos verdaderas arcas genéticas donde van quedando los últimos ejemplares de orangután, de pandas rojos y de una serie de animales que Buinzó hoy día tenemos la suerte de tener. Y es en tiempos de pandemia donde necesitamos el apoyo de los que nos han conocido, de los que conocen nuestra trayectoria, de los que han visto lo que durante 30 años hemos hecho. Buinzó partió siendo el primer centro de rescate y acogida de animales chilenos dañados. Hoy en el 94 la acción se transforma en Buinzó como una manera de generar las mejores condiciones de vida para esos animales que no podíamos devolver a la naturaleza porque estaban muy dañados. Hoy día en tiempos de pandemia necesitamos el apoyo de incondicionales que nos conocen. Necesitamos el más padrino. Durante siete meses, el año pasado estuvimos cerrados, tuvimos un verano con todos los fines de semana cerrados porque Buin desgraciadamente nunca pasó a la etapa 3. Y eso nos lleva a una situación extremadamente delicada, muy compleja. La gente piensa que estos herbívoros comen 500 fardos de pasto al mes. Con 500 fardos de pasto alimentamos prácticamente 1.200 caballos para que hagan una relación de lo que significa. Y solo por hablar del pasto, son 2.000 kilos de carne, 1.000 kilos de pescado. Son cantidades realmente impresionantes. Y gracias al año pasado, gracias a la compañía de los padrinos, que tuvimos un número muy importante. Cuando el zoológico abrió, la gente tendió a pensar que ya la situación había mejorado. La verdad es que estábamos tapando hoyos todos los días. Y hoy día, con un mes nuevamente cerrado y con un escenario absolutamente confuso de cuál va a ser el momento que vamos a poder abrir, con un aforo pequeñísimo, que tampoco nos permite realmente ir levantándonos en el fondo. Entonces, hoy día la invitación a los que nos conocen, que conocen nuestras trayectorias, es ayudarnos a traer el apadrinamiento. Hay 14 animales para apadrinar. Sí, eso yo quería preguntarle dos cosas. Primero, la capacidad del parque, cuando comienzan a funcionar nuevamente en fase 2, aún así sigue siendo mucho menor a lo que usualmente ustedes reciben en cuanto al público. Y lo otro, si nos pudiera explicar, Ignacio, en qué consiste esto de apadrinar a los animales, cómo la gente lo puede hacer también para poder colaborar. Porque como usted bien dice, gracias a esos aportes, a esas ayudas, ustedes pudieron mantenerse durante este año. Lo conversábamos fuera de cámara, esto no es como un restaurante o como un negocio que, lamentablemente, muchos han tenido que cerrar o se han ido a la quiebra. Esto no puede cerrar porque hay animales adentro. ¿Qué va a pasar si no hay alternativa, no hay un peor escenario que este? Porque los animales deben seguir manteniéndose en este lugar. Efectivamente, o sea, cuando tú me preguntabas, bueno, ¿cuál es la opción más dramática? No tenemos opción dramática porque no hay forma de cerrar el parque y olvidarnos de los animales. Gracias a Dios hemos tenido tiempos súper complicados, súper difíciles, pero a pesar de eso, a los animales no les ha faltado nada, en el fondo. Somos los seres humanos los que les hemos pasado peor. Piensa que Buenzo tiene 350 empleados, hoy día estamos solamente funcionando con 70. Hay un tema social también que nos daña y nos hace una situación compleja. Es muy fácil, hay que entrar a la página web, buenzo.cl, hay 14 animales apadrinables, elijan el que más les gusta. Lo pueden hacer solamente por una vez, lo pueden hacer de forma recurrente, poniendo pequeños montos todos los meses. Y la verdad que quiero adelantarles algo, una primicia. La próxima semana estaremos ya haciendo público nuestra tribu Buenzo. Bueno, fue tanto el acompañamiento que sentimos el año pasado con siete meses cerrados de personas que en forma incondicional nos ayudaban, que de alguna forma queremos retribuir eso y queremos formar una tribu. Sentimos que estas personas que nos colaboran desinteresadamente, queremos darle algo de vuelta. En el fondo estamos armando una tribu muy entretenida, donde van a tener condiciones muy especiales. Sabemos que quieren ser parte de nuestro zoológico a través de los apadrinamientos y queremos darle la oportunidad de ser algo más que padrino. Ser parte de la tribu Buenzo, un grupo humano que ama a los animales, que quiere ser parte de nuestra aventura. Y la invitación es un poco a eso. Perfecto. Muy amable. Le agradecemos su tiempo. Y también la posibilidad de entrar al parque para conocer todos estos lugares. Y por supuesto también mostrarles a la gente que este lugar sigue funcionando. Si bien no está abierto ahora porque estamos en fase uno, esto sigue funcionando. Los animalitos tienen que seguir manteniéndose acá, comiendo. Y eso también ha significado un esfuerzo importante por parte de la gente de Buenzo. Así que ahí la invitación para que mientras, mientras tanto, aún no avancemos a fase dos acá y no puedan venir al zoológico, puedan conocer más lo que hace este lugar a través de los sitios web de Buenzo. Y puedan, si es que es posible, acceder a esta tribu. Tú nos comentaba y nos adelantaba, Ignacio, entonces. Así que atentos a las novedades. Y también ellos son bastante activos a través de las redes sociales. Así que siempre están mostrando todas las actividades para poder acercarse al público. Y que no se olviden que este lugar, pese a que está cerrado, sigue funcionando. Perfecto, Camila. Muchísimas gracias. Gracias también a Ignacio. Le mandamos nuestro abrazo. Muchísima suerte. Y vamos a estar atentos entonces al comienzo de esta tribu del Buenzo para que todas las personas puedan colaborar.